Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El cantante norteño José Ariel Camacho Barrasa murió en un accidente automovilístico a la madrugada de este miércoles en Angostura. Hechos en donde también fallecieron otros dos jóvenes y dos más se encuentran lesionados. Perdieron la vida además del líder de la agrupación Ariel Camacho y los plebes del rancho. Melina Saray Durán Martínez de 22 años, residente de la colonia Magisterio Huamuchil y otro joven que aún no se ha identificado. Resultaron heridos Alexis Sirleys Davison a costa de 22 años de la colonia La Gloria Huamuchil y otro joven aún sin identificar. Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la mañana del miércoles cuando estas personas viajaban a borde de un automóvil Honda Accord de color arena modelo 2004 por la carretera Angostura, La Reforma, a la altura de la comunidad de El Ranchito. Los jóvenes viajaban a exceso de velocidad y al llegar a una cerrada curva no pudieron tomarla y siguieron de frente dejando un rayón en varios metros y el vehículo cayó a un canal. En el lugar murieron el cantante norteño y la joven, mientras que el resto de los acompañantes fueron trasladados a diversos hospitales donde más tarde el joven de quien se desconocen datos también perdió la vida. Ariel Camacho habría encabezado este martes un concierto en Mocorito en el tradicional carnaval. Así que pues este era lamentable noticia del día de hoy. Esperemos y sea mentira porque pues solamente bueno ya lo miré yo en varias páginas de varios artistas de Facebook que pues están dando su pésame y pues espero y sea mentira porque también no lo ha publicado muchas páginas de noticias. Solamente una en una página lo pude ver pero pues esperemos como les digo y sea mentira. Así que pues nos vemos en el siguiente video y cualquier cosa suscríbanse al canal para que miren si va a ser verdad o mentira todo este tema. Gracias y adiós.